El guión es la parte más importante de cualquier película Y quien les diga lo contrario, es un pendejo, es un estúpido Y si vienen y les dicen Tarkovsky, Tarkovsky mis huevos contestan Esa mierda ya no me la trago, eso a lo mejor aparta ya pendejos hace tres décadas Pero hoy, hoy es el tiempo de los grandes guiones Soy un sapo, galán simpático, patas verdes soy yo Puso moño en mi penchera y charquetín de botón Soy curioso, muy estudioso, de toda ciencia ficción Y con gusto yo siempre cuido a un pequeño ratón Entre hierbas, mil piedrecitas y alelí vivo yo Casa tengo en un cubo viejo con sus cortinas de flor No deseo más en la vida que un poquito de cuen Agua fresca de los charquitos y la caricia del sol Soy un sapo, galán simpático, patas verdes soy yo Puso moño en mi penchera y charquetín de botón Soy curioso, muy estudioso, de toda ciencia ficción Y con gusto yo siempre cuido a un pequeño ratón Entre hierbas, mil piedrecitas y alelí vivo yo Casa tengo en un cubo viejo con sus cortinas de flor No deseo más en la vida que un poquito de col Agua fresca de los charquitos y la caricia del sol 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 Gracias.